Saludos, ludos, ludos, pues otro videojuego más aquí, de la letra, de una letra anterior, Demon, Demon Trudel, Demon Totre, Demon Trotle, Demon Deste. Juego interesantísimo, que hay que platicar varias cosas de él. Este juego llegó a mi vida gracias a la receta del Doctor, del Doctor Gamer. Él fue el que nos dijo, este juego al tiro, y ahorita les voy a explicar porque es muy interesante. Bueno, supongo que algunos de ustedes ya lo conocen, ya hemos hablado acerca de él en el podcast de los coleccionistas, le hemos dado algo de difusión al jueguito porque es interesante, pero independientemente de eso, me parece que es uno de esos juegos que a mí en particular me agradan bastante, el gameplay, la cosa, de qué se trata. Pero bueno, vámonos por partes, ¿no? Primero, este juego, este juego, es de esos experimentos rarísimos, rarísimos que tiene The Bulber Digital. The Bulber Digital es una publicadora, ¿sí? Casi todos los juegos son de disparos o de extraños, medio pixelar el asunto, ¿no? No todos, pero muchos son. Este juego fue lanzado en 2022, acaba de salir, desarrollado por Dunksoft, publicado exclusivamente para la Nintendo Switch, pero este juego tiene una particularidad bien extraña a estas alturas del encuentro. Este juego, de hecho, si le damos la vuelta, aquí lo dice, dice Only Digital, Never Digital. Este juego promete, ojo, promete, que no va a tener una edición digital. O sea, que para jugar este juego, la única manera, promete, vuelvo a insistir, promete, al rato se les olvida. Promete que este juego nunca va a salir en versión digital. Esto quiere decir que si ustedes quieren jugar este videojuego, forzosamente van a tener que llegar y comprarse su copia física de Demon Troll. Esto hace, señores y señoras, que este juego... Esta es una opinión muy personal, nadie me la dijo, nadie me apoya, nadie piensa lo que yo, ni nadie debe de pensar lo que yo. Esto es muy personal. Yo creo que este juego, cerrado, así como está, sí va a aumentar de precio. Se repito, sí va a aumentar de precio. De los pocos juegos que yo me atrevo a decir eso, no por la cantidad de versiones que tenga. No sé cuántas ediciones se han sacado, no sé cuántas... Hay tres ediciones, entrada. Bueno, dos. Contamos la PAL, la NTSC y la Special Reserve. Son tres, pero vamos a decir que son dos, ¿no? Porque no contemos la PAL. No porque no exista, sino porque es lo mismo que esta, ¿no? Las dos ediciones. La Special Reserve, que trae algunos añadidos como libro de arte, stickers y demás. Y la normal, que es esta. Esta se puede conseguir en Amazon, está barata todavía. De hecho, la acabo de ver más barata de lo que a mí me costó. A mí me costó 800 pesos, porque The Volver Digital es de 30 a 40 dólares sus juegos. Y todavía la encuentran barata. Estirio la vi más barata de lo que a mí me costó. Más barata de 800 pesos, pero bueno, ese es otro boleto. Ahora bien, yo me atrevo a decir eso, pero no tengo ningún fundamento. Solamente decir, como solo va a salir en versión física y nunca va a salir en versión digital, si tú puedes mantener este juego en la versión digital cerrada, pues va a valer una lana. Yo la verdad es que sí lo quiero abrir. No lo he abierto, pues por tiempo, pero es uno de esos juegos que a mí sí me interesa jugar. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, yo creo que eso es lo que puede pasar con este tipo de videojuegos. Pero, ojo, esto es una mera y absoluta especulación de mi parte, de nadie más. De mi parte. Si ustedes me quieren hacer caso, están mal. Si no me quieren hacer caso, están bien. No me hagan caso, porque yo qué sé. Yo no sé nada de lo que estoy diciendo. Entonces, eso es una apreciación que yo diría que va a pasar. No por eso voy a comprarme cinco copias de este juego para venderlas en el futuro, porque no, la verdad es que no. Pero este sí me gusta y sí me gusta mucho este juego. Pero bueno, sigamos adelante con la reseña, ¿verdad? ¿Qué es Demon Trudel? Demon Trudel es un juego shooter vertical. Hagan de cuenta para que me entiendan, para que nos hallamos entendiendo. Los juegos básicos, básicos de NES, tipo 1942, 1943. Uy, qué difícil aprender esos dos nombres, ¿verdad? O sea, juegos que van para arriba la pantalla, pues. No son horizontales como Greggies. Son verticales como los 1942. Y la parte divertida del asunto es que sí, sí te va a dar unos flashbacks enormes a que estás jugando un juego de Nintendo NES. Si bien el pixel art no es exactamente igual a un juego de Nintendo NES, porque pues sí ya trae algunos añadidos que lo hacen más espectacular entre el audio y algunas combinaciones de colores que el Nintendo NES era imposible que sacara. Sí va más hacia esa estética que hacia las estéticas más nuevas, tipo Shovel Knight, que es una estética pixel art mucho más pegada hacia los 16 bits. Este va más hacia los 8 bits. El juego tiene dos personajes. Y estos dos personajes tú los puedes ir alternando. También puedes jugar multiplayer junto. Y los puedes ir alternando. Si estás jugando tú solo, los puedes ir alternando. Y cuando se te muera uno, pues se quedará el otro automáticamente. El juego tiene una, aparte de una estética de 8 bits, pues una dificultad de 8 bits. Porque cuando mueres, vas para atrás, chavo. O sea, no hay nada de respawn. No, vas para atrás completamente. Según How Long To Beat, este es un juego cortito, como deberían de ser, si te lo puedes aventar, porque tiene su dificultad, obviamente. Es un juego rapidito, de una hora y ya. No hay necesidad de darle más vueltas. Bueno, lo podrás dar y la rejugabilidad de que tú quieras para buscar nuevos caminos, porque sí tiene la particularidad de que puedes encontrar nuevos caminos. Y pues tiene algunas bromitas, así medias. Ay, qué gracioso. Que están ahí escondidas en los diálogos, que trae diálogos en español, por cierto. Pero, pues es intrascendente la historia. Fuera de eso, no tiene tampoco todavía reseñas ni en Metacritic, ni del user score de Metacritic. O sea, es un juego que todavía está naciente, naciente. Y dudo que alguien pueda calificar algo interesante a este juego, porque pues es un juego como para un nicho muy nicho, del nicho súper nicho, ¿verdad? Al ser solamente, al prometer, vuelvo a insistirlo, porque ahorita en 2022 están prometiendo que este juego nunca va a salir digital. Al prometer que solamente va a estar en físico, pues, primera, están cortándose las alas a publicarse en otros lugares tipo PC, Xbox o PlayStation, porque hay consolas de las otras, Xbox y PlayStation, que no solamente están en versión digital. Entonces, allá no podrían sacar este juego hasta el momento. Y al decir que solamente van por Nintendo Switch, me parece una decisión, en términos del negocio, pues, bastante estúpida. ¿Sí? O sea, no porque el juego no merezca solamente estar en Nintendo Switch, sino más bien porque el juego podría estar en otras consolas y ser mucho más jugado. No me parece un mal juego. Yo no le he tocado, eso sí. He visto reseñas, he visto el gameplay. Me parece a mí muy divertido, pero porque a mí me gustan este tipo de juegos. O sea, yo no estoy diciendo que es la panacea de los shooters o lo que deben de ser los shooters de aquí en adelante. Sumado a que la verdad es que Devolver Digital es, miren, miren, es glorioso lo que publica. Y sobre todo, soy muy fanático de Devolver, sobre todo en el formato físico. Me parece que hace unas cosas increíblemente buenas o hace una selección bastante buena. No los hace ellos, lo toman de estudios y los publican. Entonces, ese es el punto, ¿no? De este videojuego. Y qué decirles. O sea, si les gusta... Vean el gameplay. Ya lo estuvieron viendo acá, pero veanlo más a profundidad. Si les gustan los shooters de ese estilo, si les gusta el juego, lo retro, y son como yo coleccionistas de físico, creo que este es uno de esas cosas que deben de estar en las colecciones. Pero si la realidad es que ustedes están jugando Fortnite, y no estoy hablando mal de Fortnite, o que están jugando simplemente juegos más casuales, o juegos muy largos, o juegos que no te importan qué plataforma estén mientras se vean absolutamente geniales, pues este no es el juego para ustedes, obviamente, ¿no? Este sí es para un nicho muy específico, un nicho como el que sigue normalmente mi canal, el que pertenezco yo, al que pertenecemos todos los coleccionistas, y básicamente los coleccionistas me refiero a los que tratamos normalmente en el programa, y me refiero en específico también a gente como el buen Dr. E-Gamer. Este juego en formato de luz está en 20 dolarucos, según pre-shorting, en formato completo. Está en 21 dólares y completamente nuevo. Les digo que este salió bastante accesible y todavía lo encuentran en Amazon. Está en 36 dolarucos aproximadamente. Yo vuelvo a decir, no compren para especular. Yo creo que este juego puede llegar a valer una lana, pero no ahora. No hoy. Entonces, no lo compren para especular. Cómpenlo para jugarlo. Yo lo voy a abrir. Ah, por cierto, esta edición no trae Libraxo. También témenlo en cuenta. Hay una edición de Special Reserve que sí trae Libraxo y que trae algunas otras cosas. Y ese juego está más caro, obviamente. Estamos hablando de 33 dolarucos en formato luz, 40 dolarucos en formato completo, pero con sus libros y demás, y 44 dólares en formato completamente nuevo. Este, la verdad, es que es más difícil porque es Special Reserve. Es más difícil de obtener. Cualquiera de los dos. La verdad es que sí tiene el sello de aprobación del Nefros, el Seal Approve. Así lo vamos a hacer ahora. Seal Approve. De que sí es un buen juego. A mí me gusta mucho de este juego y pues caquen sus gustos. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando con juegos de videojuegos. Ya nada más faltan 13. 13 juegos. Si es que no llegan más para seguir adelante con la letra F. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Cuídense mucho y adiós.